Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la Comisión de Economía y de Fomento. Bueno, como corresponde tres minutos nada más a comentarios, dentro de mis comentarios quiero expresar mi inconformidad con este formato porque no está siendo respetado. De inicio nos hemos pasado de tiempo, no sé si no hemos entendido que los primeros cinco minutos que tiene cada grupo parlamentario es para una pregunta y obviamente con la respuesta de cinco minutos del secretario de Economía y los tres minutos son precisamente comentarios de la respuesta que nos da el secretario. Yo creo que haciendo esta aclaración espero que nos acatemos a este formato y sigamos con la comparecencia. De acuerdo a la respuesta que nos dio usted, señor secretario, me queda claro que el papel que ha pretendido llevar a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto en razón de apoyar a la creación y crecimiento de las MIPIMES en la economía, pero ahorita ya estamos en el tercer trimestre de su gobierno y pues no puede ser posible que hasta ahora no se ha logrado entregar a las MIPIMES los recursos relativos a los programas sociales a cargo de la secretaría que usted tiene a su cargo, situación que se ve justificada insuficientemente por el actual gobierno con el argumento que esto se debe al cambio de administración. Sobre el particular, se debe considerar que lo anterior implica que directamente se afecten a las cadenas productivas que dependen de los recursos del presupuesto público y así indirectamente a toda la economía nacional al verse reducido el flujo de recursos, por lo que a su vez se ve estancada la generación de empleos y el crecimiento económico en nuestro país. Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que el sector de las MIPIMES es la columna vertebral de la economía nacional ya que representa el 97% del aparato productivo del país y genera 7 de cada 10 empleos formales. En tal sentido, si la presente administración planeó que este primer año de ejercicio sirviera para organizar el INADEM y sus programas sociales se convirtió en una meta descomunal y en una decisión ineficiente debido a que dicho objetivo no fue realizado en tiempo, como se acaba de señalar. Por tal motivo, resulta extraño que no se haya utilizado la misma estrategia del FONAES, también desconcentrado de la Secretaría de Economía, al transformarse en el INAES, en la que en un primer momento se reorganizó y reestructuró, pero funcionó de conformidad a las mismas reglas de operación aplicables en el 2012, con lo que inició su transformación sin entorpecer y retrasar los tiempos, los procedimientos y a los beneficiarios de los programas. Pero el problema no se queda ahí. La situación se hace más preocupante cuando vemos que las 19 convocatorias que se emitieron generaron 7.300 solicitudes de apoyo por más de 22 mil millones de pesos. Cabe recordar que el apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas sólo cuentan con 3.742 millones de pesos. Estamos hablando de seis veces más de los recursos disponibles. Entonces, digo yo, ¿qué va a pasar con aquellas solicitudes que cumplan con los requerimientos y no se les pueda otorgar el apoyo por falta de recursos? Obviamente aquí ya estoy haciendo una pregunta y espero que al final me pueda contestar en menos de un minuto. Y finalmente, aún y cuando lo formidable que pudiesen resultar las palabras y cifras han corrido en el presente evento, se debe de considerar que dentro del primer informe del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se citaron las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, consistente en que la producción industrial tuvo una disminución real anual del 1.1%, resultado que es consecuencia principalmente que la minería registró una disminución real anual del 1.8%. La actividad manufacturera se incrementó a un ritmo real anual al 0.1% y que la construcción se redujo en 3.5% real anual. Creo que aquí terminaría con mi intervención para mis comentarios, para no ser más largo y respetar los formatos. Gracias. Gracias.